Hoy es miércoles 14 de febrero de 24 y como de costumbre vamos a hacer los ejercicios Ah, pero antes vamos a ver las avispas que estaban aquí, ya hay muy poquitas Antes de comenzar a hacer los ejercicios, porque han picado aquí los niños en el parque, estas avispas Hoy es miércoles 14 de febrero de 24 y vamos ya buscando estas máquinas, que le llaman máquinas saludables Que se encuentran en cualquier parque, cualquier país del mundo o cualquier pueblito Y la gran mayoría de los parques tienen estas máquinas saludables, así que no hay disculpas para hacer ejercicios Los que tenemos problemas cardiovasculares, cerebrales, problemas de azúcar en la sangre, problemas de colesterol alto, colesterol bajo Dolores de espalda, dolores de rodilla, comencemos para hacer los ejercicios del día de hoy, miércoles 14 de febrero de 24 Una temperatura de 29 grados centígrados y nosotros como de costumbre, haciendo los ejercicios Que empezamos en este momento, en la mañana, a mediodía, en la tarde, en la noche, no tenemos tiempo a mover 5, 10, 15, 20 minutos, media hora, es lo que hagamos diariamente Caminemos, trotemos, montamos en bicicleta, piscinemos y bojón, piscinera, vengamos a los parques Pero si no queremos hacer el cielo abierto, hagámoslo en el calor de nuestro lado Y eso del combinado, tomar bastante agua Duro, 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 duro